¡Yadi, yadi! ¡Returium! El Sablake de Dark Explorer y el Milotic de Flashfire. Esta carta entonces, Oranguru, que siempre se ha mantenido en el top de las barajas Control. La última gran baraja Control que hubo fue con Oranguru, pre-rotación, y que actualmente también se ha convertido en un problema, podríamos decir, en el Expanded, que por eso se va al baneo. En específico esta lista me la facilitó un bro de la bella ciudad de Arequipa, el Daniel González, le mando un saludo a él. Y bueno, es una lista que tiene muchas cartas, como pueden ver. Es una lista que me costó bastante empezar a usar. Sufrí mucho al principio, pero a medida que iba entendiendo cómo funcionaba la baraja se hizo muy entretenida. Vamos a ver entonces ahora cómo funciona esta baraja. Tenemos primero a Oranguru, que con gestión de recursos no permitirá... Será el principal motor para estar reciclando todas nuestras cartas de la pila de descarte, ir metiéndolas en la parte inferior de la baraja, y que nos permitirá entonces en algún punto entrar a un bucle donde podremos mantener al oponente bloqueado mientras nosotros vamos recuperando, a medida que le vamos descartando también, y ir ganando por mil, básicamente. Eso sería Oranguru. Acompañando a los Oranguru vamos con un Jirafari, que nos puede servir para ir mandando a la zona perdida las cartas de la pila que el oponente podría recuperar, como las energías básicas, por ejemplo, o algún support que puedan recuperar con Versus Seeker, etcétera, ese tipo de cartas. Y vamos también a un Mr. Mime, que es ocasional en caso de que nos toque una baraja que ataque a la banca, o una baraja de Sprite. Tenemos a este Mr. Mime. Son muy poquitos Pokémon entonces los que usamos en la baraja. Podríamos nombrar también a la muñeca de Lilia, que vamos con cuatro de estas para acompañar ahí en la banca, para ir ganando turnos. También vamos con tres robots sustitutos, y esos son los que vamos a estar bajando en la banca. Aparte de esto también tenemos muchas cartas Trainer. Vamos con una bolsa aventura que nos permitirá sacar nuestras herramientas al rocío de vida. Nos deja entonces que cuando nos noquean a nuestro Pokémon el oponente no roba premio. Si logramos todos los turnos hacer rocío de vida e ir devolviéndolo con Orangulo, podemos crear también un bucle donde el oponente no va a poder robar premios. Tenemos una bufanda rescatadora. Esto puede servir para el early cuando tenemos pocos Pokémon. Queremos mantener la mayor cantidad de Pokémon en la banca, entonces si no noquean a uno, se viene de inmediato a la mano. Vamos también con una caña de Nereida para devolver estas mismas herramientas y los Pokémon que tengamos en la pila. Vamos con una camilla para lo mismo. Vamos con cuatro buscapeleas para ir devolviéndonos los support a la mano. Tenemos acá dos gran capturador contraataque. Este nos servirá entonces para ir haciendo ese golpe de viento y dejar atrapado a los Pokémon rival que no tengan energía, así que no se puedan retirar. Tenemos entonces que dejar que nos noquee al menos a uno el oponente para poder empezar a jugar capturador contraataque. Vamos también acá con dos compresor de combates. Este nos sirve para ir descartando acá la blanca o la Whitney, como quieran decirle. Con la Whitney, con tres en la pila podemos ir robando de a siete cartas, que es bastante. Entonces aceleramos al máximo la baraja. Lo ideal sería tirar tres con el compresor y después ir robando y con los versus seeker ir reciclando todo el rato la Whitney y ya llenándonos la mano de cartas. Vamos también acá con dos martillos demoledor y dos martillos mejorados. Solamente estos, la idea es hacerlos en el momento oportuno y después reciclarlos con el Oranguru. Vamos con dos Nidobol igual para bajar nuestro Pokémon básicos. Con una pala juguetona. Esta es importante porque nos ayudará a hacer el bucle al final. La idea entonces con Oranguru es, cuando ya te quedan pocas cartas, es hacer gestión de recursos, devolver una pala para descartar una más. Puede ser un versus seeker igual. Y también la pepita. La pepita igual es un elemento importante porque, ya que esta baraja va sin sino ni con ninguna otra aceleración de turno, entonces vamos con la pepita. Esta la podemos poner en el top. Cuando jugamos gestión de recursos y queden tres cartas y recuperar inmediatamente las otras cartas que nos metimos en la baraja. Vamos también con un Pokélito Cautivador. En caso de que el oponente se dé cuenta que estamos tratando de hacerle bloqueo y no quiera bajar Pokémon, lo obligamos con esta carta a bajar todos los Pokémon básicos que tenga en la mano. Este ya lo vimos entonces. Vamos con un Soplador de Campo para ir descartando los estadios. Podemos descartarnos también nuestro propio estadio, el Caos Creciente. Y poder bajar los demás estadios que tenemos. Vamos con una Velos Ball solamente. Esta nos puede servir para descartar la pepita que necesitamos tenerlas en la pila de descarte para poder hacer su habilidad con gestión de recursos. Vamos acá con un Caos Creciente que nos sirve en caso de que estemos jugando contra Ultra Necrozma, por ejemplo, o contra una Baraja Fuego o cualquier otra que tenga que tener estadio en el campo. Vamos acá con una Central de Energía para quitar las habilidades. Esta nos sirve también cuando jugamos contra Picarom y el oponente tiene un Ceraora. Con este le bloqueamos entonces, no dejamos que lo pueda retirar a cualquier Pokémon que tenga una energía eléctrica. Ahora vamos acá con el Laboratorio Silencioso que es para lo mismo en caso de que el oponente juegue con Ceraora o también con Darkra y E. Y así podemos hacer el bloqueo que nos llevará a descartarle todas las cartas al oponente. Vamos con una Mina de Galar también para mantener el bloqueo. Retiramos un Pokémon arriba. Y con el 2 de más de coste retirada ya se hace muy difícil retirar a los Pokémon del rival. Vamos con las 4 Winnic. Ya vimos una decisión de máximo acá para el Early, lo posible, para buscar las cartas que nos sirvan. Necesitamos un turno obviamente porque se termina. Pero bueno, para eso tenemos obviamente los muñecos. Un Estudiantes. En caso de que no queden un muñeco o alguno de los Pokémon. Vamos con 2 Exploración de Verde para ir sacando todos los Trainers. Una Fechoría del Team Rocket para descartarle más cartas al oponente de la baraja. Acá vamos con 2 Gladio. Van 2 porque necesitamos poder hacer el combo completo. El Gladio se puede ocupar para sacar una Wendy en caso de que quede en los premios. O también puede ser para sacar el Rocío de Vida que se hace indispensable también. O la Pala, cualquier cosa. Vamos con un Guzma que este nos sirve para retirar un Oranguro. O también para un Golpe de Viento en caso de que aún tengamos todos los premios y no podamos hacer el Capturador Contraataque. Vamos acá con un Maligne Juncoman para ir haciendo el 1000. Igual al final para descartarle todas las cartas al oponente junto con la Pala. La ideal sería ya cuando no te queden cartas a ti, hacerle el Juncoman y la Pala. Y ahí ir descartando de a 4 a medida que... O sea, al mismo tiempo que te recuperas con el Oranguro. Vamos con un Pokémon Ranger en caso de que el oponente nos juegue a DP. Vamos con 2 Yakon que nos sirve para ir acelerando los ítems, los muñecos, cualquier cosa que necesitemos. Las 2 herramientas que ya he nombrado. Y vamos con 3 Energías Reciclaje. Eso entonces es la baraja. Vamos a probarla ahora mismo. Ya, empecemos entonces con la primera partida de esta baraja de Oranguru Control. El rival va a tomar el primer turno. Empezamos solamente con un Oranguru. Si es la baraja esa que te ataca en el primer turno, podríamos perder de inmediato. Si es cualquier otra baraja, tenemos chance aún. Ya, vamos a ver qué baraja es. Una baraja de Mewtwo X. Con Mewtwo de Evolution. Ya veamos qué tenemos entonces. Podemos empezar sacando dos cartas. ¿Y a qué vamos a sacar? Podemos sacar la blanca rápido para acelerar la baraja. Tenemos un compresor. ¿Y qué más podría hacer? Este, ¿con cuántas energías ataca? Con una. O sea, necesita cuatro. Tendría que cargar dos más este turno. Entonces no es necesario descartarla al tiro. Podemos bajar también... La blanca para tener máximo... Robo el otro turno. Vamos a bajar otro Oranguru. Bajamos un robot. Y jugamos el compresor. Vamos a sacar las tres Windy entonces. Una, dos, tres. Y por si acaso le voy a tirar esto. Por si tiene, no sé, cualquier cosa. Y eso. Ahora estamos robando siete cartas entonces con esta blanca. Ah, lo va a mega evolucionar. Uh, descartó dos versus Ticker. Ya va a evolucionar la mega Mewtwo. Y este, ¿qué hace? Ah, ya está haciendo... ¿Cuántos le cargó? Una. Está haciendo cien. O sea, no nos va a noquear al Oranguru. Juega un correo de entrenadores. Yo creo que voy a tirar entonces la blanca. Robar seis cartas. O siete cartas, que sea. Después esperar que el otro turno noquea al Oranguru. Para hacer estudiantes y empezar a tomar más control de la partida. ¿Qué hace ese Juppa? Ah, ya. Puede buscar tres Pokémon X y GX y ponerlo en la mano. Ah, pero no tiene habilidades. Por la central de energía. Bueno, ahora lo noqueo. Sí. Me afiló. ¿Y este cuánto tiene coste retirada? Ya, puedo hacer eso primero. Cruz. Yo creo que voy a hacer la... La Whitney ahora mismo. Bajo otro de esos. Bajo uno de estos. ¿Qué más? Puedo buscar la... No, no es necesario, yo creo. Ya vamos con eso. Ahora voy a poder hacer estudiante igual cuando me loquee este robot. O si me loquea el Oranguru igual. Con la estudiante podría buscar algo para descartarle esa energía doble. Y le podría buscar también la... El capturador contraataque para tirar a esa adelante. A ver qué tiene acá. Tiene el profesor. Chikamur. Empieza cargando energía. ¿Sáquense la va a cargar al Mewtwo? Sí. Esta ataca con 3. Y pega 100. Ahí le tiene que descartar 2 energías. Y hace Ine. Un saco a la estudiantes. Pero... No solo eso. Un saco a la estudiante y nada más. Pero tenemos el capturador para empezar a un bloqueo. También tenemos para descartarle ahí. Tenemos para sacar otro Oranguru. Ah, no, no. Está Oranguru. No sé si bajará ese. No, yo creo que no. Vamos a tirarle adelante al Juppa. Y podría ser el Pokélito. No, mejor bajo otro Robot. Y la decisión de Máximo. ¿Qué me falta? Un Versus Seeker para sacar a la Winne. Una energía para cargar al Oranguru. ¿Y qué más? Y podría ser la Mina. Acá. Ahora vemos que hacer el rival. A ver, acá tenemos eso. En Oranguru nos podemos devolver el martillo. Los dos martillos. Podría ser el otro Oranguru igual. O el capturador. A tirarle un N. Igual tenemos Versus Seeker. Vamos a robar menos, pero algo es algo. Aunque mejor. Ya vamos a empezar a descartar. Versus Seeker. Ah, no. Y a la Whitney. Digamos cuánto robamos. Siete cartas. Ya. Tenemos el bolso. Y podemos sacar la bufanda. Y finalizamos. El rival necesita una Piedra Pommes, un Globo, un cambio para cambiar a este. Una Red Levante también le serviría. Baja del otro Mewtwo X. Todos tienen doble coste retirada, así que está muy bien que siga bajando más. Así nos da más chance de los capturadores. No hemos podido cargar al Oranguru todavía. Tenemos un martillo. Falla. Vamos a empezar a descartar nomás con Funko Man. Oh, se descartó una energía. Y ahí cojamos el Jirafari. El otro de estos. Y finalizamos. Necesito entonces sacar una energía de reciclaje. Para poder empezar a recuperar con gestión de recursos. Juego una Gerania. O Skyla. ¿Qué más? Podría ser recuperar la pala igual en algún momento. La caña. El capturador. Tengo que descartarme la Pepita igual en algún momento. Para poder jugarla con gestión de recursos después. ¿Y qué va a hacer el rival? Se nos saca el estadio. Y un... Lo vamos a tener que sacar. ¿Qué podemos sacar? Ya yo creo que eso y eso. Si total no estoy apurado en mandarle las cosas a la zona perdida. Podría ser la energía quizá. Uh, empezar a atacar. Necesitamos ahora entonces el capturador contraataque. No, no, no sale. Ya. A ver qué va a sacar el rival. Un profesor. Un N, por favor. Hola Skyla. Yo creo que va a sacar otro estadio. Ah, un Lyson. Ya nos va a noquear al Oranguru. Ah, no. A ver qué. Oh. No puede ser. Necesitamos un Versus Seeker. O cualquier otra cosa para robar más cartas. Ya, va a noquear al Oranguru. Ahí. Ya, bueno. Nos salió el Versus Seeker. Así que tenemos la blanca. Que no salió. Nos salió la energía. Salió esto. Y acá hay un capturador contraataque. Ya, finalizamos. Necesitamos el capturador contraataque. Que lo podemos sacar después con la verde. Le tiramos arriba el Juba. No sé, algo así. Y empezamos con el bloqueo. No sé. Quizás si era necesario tener el Jirafari. A ver qué se puede devolver. Cuatro cartas. Ya. Y ya. Y ya. Empecemos con el bloqueo nomás. Entonces. Ya nos salió el capturador. Así que. Vamos a jugar la verde. O en la fechoría. Vamos por la fechoría primero. Porque. Por ahora no necesitamos nada muy importante. Descartamos dos. Y con gestión de recursos nos vamos a devolver la caña. Eso. Y la pala. Dios. Podríamos devolver un par de Versus Seeker. ¿Y qué más? Uh. Me cambió la muñeca. Necesitamos sacar igual más muñeca. Así que ahora vamos con. No nos quedan. Eh. Voy con eso. Y con la camilla. Vamos. Ahí. Necesito sacar más Pokés. Y me gustaría verle la mano igual. No tiene nada muy útil. Seguimos entonces con gestión de recursos. Ahora nos vamos a devolver. Versus Seeker. El capturador. ¿Y qué más podría hacer? Y ahí quizás también uno empezará a devolver los Pokémuñecos. Y ahora no debería poder sacar a menos que con esa carta le haya salido algo. No hay nada muy necesario para sacar de los premios. Así que no sé si sea necesario jugar este Gladio. Porque lo ideal sería estar entonces devolviéndonos. Oh, queda cada vez con menos carta el rival. ¿Lo va a poder retirar? Ya, no, no pudo. Vamos con Yacón. Vamos con Yacón. ¿Qué más? Quedamos con cinco cartas. Con la pala. Empezar a descartar nomás. ¿Qué más? Descartamos la pepita. Y necesitamos. ¿Hay que estén de recursos? Tengo dos cañas en la mano. Necesitamos uno de esos. ¿Qué más? Ya supongo que el versus Seeker. Sí, porque para hacer el bloqueo. Tengo que tener esto. Tengo que tener los contraataques. Y eso nomás. Ganan siete cartas. Aún no lo puede retirar. Ya. Ahora entonces tenemos acá la muñeca. Podemos robar todas las cartas de la baraja. Tenemos acá por si acaso. De hecho, se lo podemos hacer al tiro ese. Seguir descartando acá. Y... Y vamos con gestión de recursos. Tengo que devolver entonces la pepita para robar esto. Para descartar más. Y tengo los versus Seeker para hacer el maligno y juncomán. Así que, ¿qué más podría hacer? Ya voy a sacar un martillo por si acaso. No, otro contraataque. Por si acaso. Me quedan cuatro cartas al rival. No, otro contraataque. Uh, tenía el cambio. No, va a no quedar Staranguru, pero no va a robar premio. Se fue por la muñeca Ya, con la pepita robamos 2 Ahora podemos tirar la muñeca Ahí el Oranguru Una de estas Ay, creo que ganamos Sí, porque hacemos eso Versus Seeker Malignia es un Coman Y descartamos 3 cartas de la baraja de cada uno Y eso ha sido entonces la primera partida con esta baraja de Oranguru Control Vamos de inmediato por la segunda Ya vamos con la siguiente partida esta baraja de Oranguru Control Perdimos en el lanzamiento de la moneda Así que el rival decide que emparte Y partimos con 2 Oranguru Vamos a poner los 2 inmediatamente Ahí vemos que baraja es la del rival Ya sé que baraja es La baraja que te ataca en primer turno Sí, con Lapios Bueno, menos mal que sacamos 2 Oranguru porque con uno nomás ya hubiéramos perdido Tenemos para sacar la muñeca y ganar un turno más Y después la decisión de Máximo yo creo Ahí vemos Aparte le carga una energía doble Dragon Tiene la piedra y ya puede atacar entonces con Raid rápido Y vamos a bajar otro Chiming Chiming que se va pronto con el baneo igual Vamos a estar viendo igual barajas de Chiming De aquí a que suceda el baneo ¿Qué va a hacer? Le falta el estadio Lo bueno es que con la central es que vamos a quitar la habilidad Chiming Así que ahí lo desaceleramos un poco No sé si ya me está noqueando Parece que sí Uh, no lo noqueó Bueno, tenemos una chance entonces Para que no subrende Ya vamos a bajar eso Y vamos a jugar esto Oh, hubiera bajado la muñeca ¿Y qué quiero? Quiero esto Y una de estas Y una de estas Ya, es el turno del rival Ahora puede empezar a atacar con 110 Ah, ya bueno Ya vamos con Oranguro entonces Tenemos el reciclaje Tenemos ahí Le podemos poner esto Vamos a bajar la Whitney Una, dos, tres Y ahora vamos a hacer Whitney Y ahí salieron muchas cartas Tenemos para sacar otro Oranguro Y empezamos entonces con gestión de recursos Nos vamos a devolver Esto, esto Y esto Y ahora nos va a noquear este Pero no va a robar premio Así que está bien Así que está bien Y con la green podemos empezar un bloqueo Este tiene coste 2 de retirada Descarto una red Y ahí ya se Nos pegó 110 Ah, pero igual no queda Ya tenemos otra muñeca Vamos a sacar la green Ya hay que hacerlo acá Rápido Creo que voy a sacar una Needle Para sacar otro Oranguro O mejor Voy a sacar esto Y la capturador contra ataque Descartamos una energía Oh, se rendió Bueno, esa ha sido la segunda partida Entonces vamos inmediatamente Por la tercera Empecemos con la tercera partida De esta baraja de Oranguro Control Vamos a partir nosotros Esta vez Y empezamos con un Oranguro Y la muñeca Así que está bien Y a ver qué baraja es Uwavipi Y ya Al menos tenemos el martillo Pero Si o si va a ser un Un creación alterada primer turno Muy probable Lo bueno es que tenemos el martillo Y bajo un Chime Inex Y a ver qué más hace el rival Serviría a tener acá El estadio que le quita la habilidad A los GX La central de energía Quizás Antes de sacar la mina de Galar O le quiere cargar todas las energías De inmediato ¿Y tiene como retirarla? Sí Yo creo que va a ser Rayo definitivo Sí Y se va a cargar a sí mismo Oh, igual Es lo Lo peor que podría haber hecho No se carga ya Tenemos eso Tenemos el martillo Cruz Otra muñeca Y vamos por esto Creo que voy a bajar A primero esto Oh, de nuevo se rendió Adipiya Vamos con la siguiente partida De inmediato Vamos con la siguiente partida Entonces De esta baraja De Oranguru Control Ganamos el lanzamiento Así que vamos a partir Nosotros Y partimos Oh, con el Mr. Mine Que no es lo mejor Pero al menos Tenemos varios Varios robots Y muñecas Y es la baraja De Hot Crow Veamos que Que puede hacer Necesito entonces Sacar los Oranguru Y me serviría La central de energía Para Para bajar Las 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 reciclajes Tenemos para sacar El Oranguru Cruz Es hora Para sacar La piedra Ya Tenemos Oranguru Entonces Y nos salva El laboratorio Porque podemos jugar Green Vamos a jugar De inmediato Las Oh, hay Hay tres nomás Acá Tenemos que sacar La cuarta Está Está con eso Y Y Y esto Ya Cargo ahí Y Y finalizo Ya va a empezar A atacar Entonces Con el Hot Crow Hace 90 De año Injusto Injusto Ay, hay Descarta dos Oh Podemos hacer esto Para ganar más turnos Y empezar a devolvernos Y empezar a devolvernos Las cartas que necesitamos Esto Esto Y esto Ya Ha empezado a descartar Entonces Energía No le salió Y va a hacer Tormento de plumas Oh Tenemos para robar una Y gestión de recursos Vamos con eso Eso Y eso Lo que más podemos hacer Nos van a crear Esperan Gurú Ahora Tenemos buenos Bastante robot Y Y la muñeca Más robot Pero eso No más podemos hacer Y al menos Tenemos la central De energía Así que Vamos a poder cargar Las energías Cuando saquemos Ahora en Gurú Vamos a jugar Ya con Y ahí tenemos Para sacar Un orangurú Ah pero no puedo jugar Estadios Ya finalizo Tengo que tirar La S Para arriba Para poder jugar Mis Mis cartas A ver A ver si me sale No 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 Hostrom No te deja No te deja Atacar No te deja hacer nada No te deja hacer nada Ahora tiene otro de esos, así que menos vamos a poder sacar energías. ¿Qué podemos hacer? Aguantar solamente. Y tenemos acá la estudiantes igual. A ver... Vamos a hacer estudiantes. A ver si podemos hacer algo con el hotthrow. Quiero... Verle la mano. Y quiero un capturador contraataque por si tiene... Arriba algún Pokémon básico. No, no tiene. Ya podemos jugar Martillo. Descartamos la doble ahí. Y... Vamos con otra muñeca y eso. Vamos con otra muñeca y lo que tenemos aquí. que no la tengo en realidad pero tengo como sacarla así con la estudiante podría hacer y va a bajar uno o le va a fallar ahí bajó uno, pero lo puede evolucionar al tiro bueno, no, ya no atacó, sí a ver cómo lo hago hay una ahí, son tres las que hay hay dos y necesito el estadio tengo el estudiante, necesito un green igual estudiantes necesitaría una energía a ver, voy a ver si lo saco con esto descarto esa energía lo podría haber sacado con eso la vendí ya ya esperemos ese fue mi turno para cargar energía y lo desperdiciar no, va a sacar la piedra y va a evolucionar a ese o va a sacar algo para robar y cargar energía búsqueda por computadora para buscar cualquier cosa, va a buscar una energía entonces no quiso bajar el otro y no quiso bajar el otro si mantienes ahí un turno más podríamos hacer algo cierto, sí Ya lo mantuvo Necesitamos La energía Pero tenemos esto Podemos hacer Las estudiantes Hacemos las estudiantes Y podemos sacar la energía Obviamente ¿Qué más podría hacer? ¿Uno de esos para el otro turno? Ya Ahora sí Le mandamos ese arriba Ahora podemos cargar acá Podemos poner la mina de Galar Podemos cargar acá Vamos ahí Vamos a sacar otro Y empezamos con gestión de recursos Yo creo que me voy a devolver Un martillo Una de estas para aguantar más Y la energía Y un contraataque Esperemos ahora que el rival No tenga como retirar a este Moskrow Uh, le salió cara Y ahora de nuevo no voy a poder Ah, sí Se la puedo cargar Ah, sí, se la puedo cargar Ya la cargo ahí Tengo para... Ah, pero puedo aprovechar Para hacer green Saco esto Y esto ¿Cierto? Sí Y empiezo a descartarle Una energía Y vamos con la cara Cara Ya Tengo para ahí Y necesito Ya Gestión de recursos Así que voy a sacar ahora La energía No tengo ningún versus Siker en la mano Así que voy a Empezar a devolverme La exploración de verde Aunque no sirve Porque el Mr. Mind Tiene habilidad La estudiante Por si acaso Y la mina O mejor martillo Vamos a descartarle Como a él le gusta Descartar la energía Vamos a hacer lo mismo Y en cualquier momento Cuando necesitemos Cargar energía Tenemos la central de energía Uh, se rendió Bueno Esa sigue entonces La última partida La verdad es que Todos los rivales Se rendieron muy rápido Pero así funciona Esta baraja Les dejo aquí Dos videos más Para que continúen Mirando el canal Eso Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse Que estén muy bien Hasta luego Hasta luego